¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los chicos ya están casi listos, John Alex por el azul y George Deidam por el naranja. ¡Claro que sí! Vamos a arrancar entonces con este duelo a la cuenta de 1, 2, 3, combate. Ya saben las reglas, sala de agresión física. ¡Claro! ¡Balón con balón! ¡Balón con balón! ¡Esa es! ¡Cuidado! ¡Parecía que lo tenía! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Marca fuerza, Domenico! Ya había salido cuando se cae. Estamos revisando en estos momentos. Salió clarito la voz. Sí, salió, sí, sí. Punto azul. Es verdad. El video está claro. Salió de Pontis, Domenico. Sí, y ahí fue su resbalón. Vamos ahora con el turno de las chicas. Las mujeres a demostrar. Es el turno de Jess y Carlita. Solo vamos a jugar una ronda. Vamos. Oye, estas chicas están del mismo peso y del mismo porter, hermana. Así que, ni cómo decir que hay trampa ni nada. ¡Chas, chas! A la cuenta de 1, 2, 3, combate. Te repito, sin agresión física. Pelota con pelota. ¡Uy, Jessly! Jessly la apoderando. ¡Ay! Carlita se va a correr. ¡Jerliza, corre! ¡Carlita, corre! Primera falta. Primera falta. Se le cañó. De la equipo naranja. Jessly nos ha dejado sorprendida, Jessly. Falta de Carlita. Carlita tuvo un momento que se vieron y se puso a correr. Mire, mire, ahí está. Mejor corro, dice. Se puso a correr, Carlita. Vamos, segunda ronda. La cuenta de 1, 2, 3, combate. ¡Combate! ¡Combate! Vemos a Jessly que no pierde la fuerza. Carlita. Dale. Falta del equipo azul. Una falta para cada uno. Van empates en faltas. Jessly y Carla. Me gusta. Parece que ahora sí se posaron las pilas. Dele a la cuenta de 1, 2, 3, combate. Ya ahorita ya están cansadas las chicas románticas. Vamos a ver quién ganará. Carlita, 80. Segunda falta del equipo azul. Oiga, Pepe Tola, le habla al oído. Le está dando indicaciones y al parecer le está resultando esas indicaciones el DT a Carlita. Una falta más y pierde este punto del equipo azul. Bueno, vamos a la tercera ronda. La cuenta de 1, 2, 3, combate. Producción, Carla es puro hombro nada más. Tengo un reclamo, tengo un reclamo. Tengo un reclamo, Producción. Carlita Estrella solamente está jugando con los hombros. No está jugando con la pelota para nada. Solo es puro hombro, 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 hombro. A ver, vamos a ver la repetición. Producción, tienen que darse cuenta que Jesney tiene un poco más de fuerza. En el momento que golpea, ella gira. Es más que obvio. Ahí vemos entonces. Producción va a tomar... Jesney, Carla. No, no estamos viendo nada de eso. Es punto para el equipo naranja. Vamos a jugar... Otra prueba más. De aquí sale el ganador. De aquí sale el ganador de esta prueba. Muy bien, vamos entonces con el chino y con Pedro. Arrancamos ahora esta ronda. De la cuenta de 1, 2, 3, combate. Muy bien, Doménica, por el chino. Es puro. A ver, a ver. Falta, falta de Pedro. Falta del equipo naranja, la primera. Por favor, una vez que ella está en el piso, ya no le pueden seguir dando. Ya no le pueden seguir dando, si es. Vamos. Siguiente ronda. Estamos viendo la repetición, Doménica. Sí, ahí vemos lo que pasó. La cuenta de 1, 2, 3, combate. El chino cruz va con todo. Pero por un piecito, no lo está ahí. Segunda falta del equipo naranja. Señor Lobos, puede revisar el video que Pedro está aquí a los guantes y el chino cae primero. Veamos. A ver, estamos revisando. Señor Lobos, primero cae el chino y el balón de Pedro está arriba. Vamos a revisarlo nuevamente para salir de dudas. Vamos a revisarlo nuevamente. ¿Hace rato tiene pies afuera y está que se sienta en el piso para no salir? Eso no tiene chiste. No está sentado, señor Lobos. Momento, estamos revisando nosotros acá en producción. Sí, efectivamente. Muy bien. El chino cruz pone la pelota primero en el piso. A ver. Yo la voy a... Escúchame, yo pongo la pelota, pero él ya cayó hace rato de nalga. De nalga. Puedo revisar el video que ni siquiera toca el suelo. Este chino es lo máximo. Ok, entonces, señor Lobos. La falda es azul. Veamos, ahí está nuevamente. Ahí está, ahí está. Atención. Se ten cuenta que todavía la pelota no toca el piso. El chino toca primero. Todavía no cae Pedro, no cae Pedro todavía. Recién cae, pero el chino toca primero el piso. Buena observación, es verdad. Vamos, entonces, vamos a la siguiente ronda. La cuenta de uno, dos, tres. ¡Cóngale! ¡Uy! Pero es Pedro. ¡Nanito! Tranquilidad, por Dios. Tranquilidad. Chicos, a la cuenta. Por favor, antes de comenzar, alejarse los naranjas y los azules del borde. Ok, vamos. Por favor, apártense. A la cuenta de uno, dos. Pero... Uy, pero es el chino, espérate. Es que el chino está embalado, Dominica. No quiere perder el chino. Son tres. Escuchen a Doménica, por favor. Escuchen, escuchen, trabajen con el oído. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! 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 Ok. Falta. Falta. Estos chicos se picaron, Dominica. Mira, ahí vemos la repetición. Falta del equipo naranja. El chino va peor que un toro, el chino. Acuérdate que el chino en este juego casi lo deja... Y esos músculos más fuertes que tiene el chino. Ok, dos faltas del equipo naranja, uno del equipo azul. Muy bien. Vamos a la cuenta de uno, dos, tres. Chino no se golpea cuando esté en el suelo. ¡Ay, gracias! ¡Ay, me empujaron! Oye, chino, ¿qué te vas? Un momento. Dios mío. Esta prueba tiene color azul, 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 azul. Azul es el color de los pintos. Pertenecen al equipo azul. ¡Ay, выход! Karina, ¿cómo fue el viaje en bus para el combate duro? Oye, el viaje estuvo increíble. Imagínate que Teté iba manejando ese bus y casi nos chocamos. Pero mira, más o menos así. Oye, Teté está loca. Karina, te caíste feo. Oye, me caí feo. El chino es loco. Dios mío, me lastimaron el hombro. No, mentira. Bueno, el compadre estuvo fantástico por lo que me cuentan. Teté Ronquillo se quería convertir en la conductora del bus, ¿verdad? Hermana, ella terminó manejando, pero ya después el chofer le dijo, por favor, niña, denme las llaves porque si no nos vamos a morir. Y los chicos iban bajando del bus, nadie quería ir. Había karaoke, también me cuentan. Ñañita, nos fuimos de karaoke, chachá. La producción nos dio permiso. Chachá. Pero como las cenicetas, hasta las 12 de la noche ya dormimos. Está bien, porque ustedes son deportistas. Veamos.